Música Nos encontramos en un espacio organizado por Ruta N y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico en el marco del Gran Pacto Medellín Innovation con el fin de entregar unos espacios de capacitación y de intercambio de conocimiento de expertos que hacen parte de nuestro gremio Oiga, de pronto en Google sí lo puedo hacer a la vez que en Google también puedo pagar publicidad para vender Coca-Cola y vender una cantidad de productos a nivel empresarial Toca tomar muy en cuenta esa, entre comillas, doble personalidad que tenemos los que trabajamos en empresa y cuál es el momento adecuado para llegar Y vuelvo a repito, la mayoría del marketing digital que se está haciendo ahorita yo calculo que es por encima del 90% es para B2C, no para B2B pero eso no significa que B2B no se puede hacer cosas La forma de teoría, marketing digital es la aplicación de las estrategias comerciales llevadas al campo digital Básicamente es eso pero marketing digital es un concepto bastante amplio y lleva muchas cosas porque en marketing digital hablamos desde la publicidad como también hablamos desde el tema de comunicación y también hablamos desde la creación de estudios La convocatoria para este importante evento fue apuntando a que nos acompañara una gran audiencia de NIPIMES de empresas que están incursionando en el comercio electrónico y en los servicios asociados principalmente antioqueños Nosotros en la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico cuando participamos en el año 2008 nos encontramos con un comercio electrónico muy contradicido de hecho Colombia en ese momento era de los países de la región porque yo me refiero a Latinoamérica con más atraso en el de conectividad con más atraso en el de integración de medios de pago de proveedores logísticos y con una atraso muy importante digamos en el hábito del consumo a través de catálogos y de internet Conversamos en tres niveles de paneles el primero correspondió a estrategias de marketing digital el segundo de plataformas principalmente de e-commerce y el tercero de experiencias en emprendimiento La vía es el comercio electrónico el comercio electrónico es fascinante y cuando al comienzo decía que se había hablado mucho de la inconstancia de la logística todo este paquete de e-commerce tiene dos elementos muy importantes uno con quien trabajas la estrategia digital el desarrollo de la página el desarrollo de la página y con quien trabajas la parte de hacer el firmio promesa de entrega de tu consumidor final cuál es el estudio o dónde me baso yo para tener una responsabilidad de la página que sea exactamente para el mercado en el cual yo quiero presentar nosotros tenemos una empresa comercializadora de elementos de protección para la asociación industrial quiero preguntarles a los expertos alguna vez escuché que normalmente la gente cuando entra a buscar busca productos no busca empresas entonces porque las empresas pueden tener nombres inversiones o tal o cualquiera de estos que no dicen nada entonces lo que busca la gente son productos particularmente los buscadores cuando una empresa tiene multiplicidad de productos tendría entonces que hacerle posicionamiento a cada producto porque ahí se vuelve muy costoso el ciclo de toma de decisión en el mundo de consumidor es un ciclo de toma de decisión cómodo por eso quizás los medios digitales son medios bastante bien adecuados para poder influenciar esa toma de decisión créame nosotros lo hemos visto el producto es impresionante anteriormente uno veía que el 1% ha sido una compra por internet y el empresario nos pasó casos de que ah compran una colchoneta así y se la mandó de 1.20 no era de 80 y se la devolvimos y el empresario cogía y la partía con tijeras y se la mandaba de 80 casos reales divididos acá pero en este momento tú lo ves si es un cliente ya preparado para hacer un despacho uno a uno para listar, para responder el tiempo finalizamos con un espacio denominado Doctor TIC en el cual hacemos unos análisis específicos a nueve compañías esas plataformas son revisadas, chequeadas y diagnosticadas por expertos también afiliados a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico Ban Colombia está presente en el panel de microempresarios y empresarios de la ciudad de Medellín ofreciendo una alternativa de recaudo a través del comercio electrónico ofreciéndole a nuestros clientes a través de nuestros aliados como es y a TAI una pasarela de pagos que puedan ofrecer pagos contra nuestros servicios directos desde sus páginas web adicionalmente nos está acompañando Lina de Alegra otra empresa que tiene convenio con Ban Colombia bueno, Alegra está haciendo presencia invitando a los usuarios a que se registren a la aplicación hoy en el estudio mediante el beneficio de Ban Colombia Alegra es un sistema administrativo y de facturación a la nube que le ayuda a los usuarios más a las micro, pequeñas empresas a que tengan la información organizada al ser en la nube tiene muchos beneficios y se pueden ingresar desde cualquier lugar y no están sometidos a un sistema que tengan que instalar en su computadora hoy nos encontramos en el evento de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico básicamente lo que hicimos fue una rueda de negocios con compañías que están vinculadas a la Cámara y lo que hicimos fue contarles sobre Place to Pay sobre nuestro negocio pues que básicamente lo que hacemos en Place to Pay es procesar transacciones a través de canales no presenciales y lo que hicimos hoy en las cercanas